¿Está tomando fotos? Hola pa! Mi pa esta conduciendo con su nuevo coche En su nuevo coche Bueno, hoy es... Nuestra paga 10 de junio del 2007 La familia Telerismo para el sur El hospital Miren Negrín No, o sea, no es Negrín Ah, en la insula Aquel El Mater Túnel El Pueblo El Pueblo El Pueblo Miren Ah pero esa es la nueva pila? dije que no entonces ya porque se va a apagar otra vez ya ya deja que grabe esto un coche oh no Víctor Guillermo hola 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 cuando vea sol vamos 18 grados que frio no esta? allá 18 grados bueno yo no siento si 16 aquí ahí estas dunas ajá Víctor ahí eres ahí eres un mútero un mútero y esa la anda que esta bien agrada jajaja ya vamos a grabarnos nosotros vamos a grabarnos aquí nosotros ahora ya venga ya ¿Ya? Sí, ya está Guillermo ¡Vamos! 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 Vuelve a Isla Ahí viene Fah Y llega Y llega ¡Gracias! 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 ¡Vueltea! ¡Lánzate! ¡No quiero! ¿Yo qué? ¿Qué quiere Vista? ¡Los dos a la vez! ¡Los dos a la vez! ¡Y Guillemito no se losco! ¿Qué? ¡No corto! Espérate, espérate. Credit Max es la solución que...